¡Hola, chicos! ¡Vaya! ¡Una familia de mariquitas! ¿Por qué nos visitarán? ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola, Ruby! ¡Hola, Kira! ¡Hola! ¡No tengáis miedo! ¡Es una familia de mariquitas! ¡Han debido llegar desde el jardín en busca de refugio! ¿Las admitís? ¡Cuidado, Ruby! ¡No queremos que se asusten! ¡Se me ocurre una forma de que estos preciosos insectos se sientan cómodos en casa! ¿Qué os parece si os disfrazamos de mariquitas? ¡Genial! ¡Así seguro que se quedan a vivir con nosotras el tiempo que quieran! ¡Las mariquitas también son conocidas como catarinas! ¡Y su nombre en inglés es Ladybug! ¡Primero vamos a ponerte las medias negras! ¡Y ahora la camiseta con lunares! ¡Con este tutu con brilli-brilli vas a estar preciosa! ¡Y con estos zapatitos tan monos podrás corretear junto a la familia de mariquitas! ¡Eso sí! ¡Una buena mariquita necesita tener unas antenas! ¡Con ellas podrás buscar comida en las plantas! ¡Guau! ¡Es una diadema mágica! ¡Estás guapísima, Kira! ¡Existen más de 5.000 especies diferentes de mariquitas! ¡Son un montón! ¡Y no se lo son rojas! ¡Algunas pueden ser naranjas, amarillas o incluso negras! ¡Además, pueden vivir en cualquier lugar, siempre y cuando haya plantas! ¡Así que tendremos que asegurarnos de que tienen comida en casa! ¡Venga, que te pongo la palda! ¡Te queda muy bien! ¡Pero necesitamos ponerte unas bailarinas para las patitas! ¡Y como no, para terminar te pondré las antenitas! ¡Hola! ¡Estás preciosa, Ruby! ¡Eres toda una Ladybug conejita! ¡Qué bien, chicas! ¡Le habéis puesto una planta a la familia mariquita para que puedan comer tranquilas! ¡Seguro que así se quedan a vivir en casa todo el tiempo que necesiten! ¡Sois las mejores! ¡Hola, Lily! ¡Parece que tienes una nueva acompañante! ¡Si quieres, podemos disfrazarte de una linda y bonita mariquita! ¡A vosotros, ¿qué os parece la idea? ¿Podéis dejar en los comentarios de qué otros insectos os gustaría que se disfrazaran Alex y Lily? ¡Tienen un montón de nombres diferentes dependiendo del país! ¡Mariquita, Catarinas, Catita, Vaquita de San Antón! ¡Vamos a ver qué tenemos en el armario! ¡Estos bichitos pueden ser de varios colores, pero los más conocidos son de color rojo y negro! ¡Primero vamos a ponerte la camiseta! ¡Perfecta! ¡Y ahora las medias de color negro! ¡Como si fueran tus patitas! ¡Aquí hay una de tus prendas favoritas! ¡Un tutu rojo! ¿Te gusta? Para terminar, y para que puedas corretear por ahí, necesitarás estos zapatos. ¡Una curiosidad es que las mariquitas viven en el césped, los arbustos, las plantas... ¡Y tienen unas antenas como estas! ¡Ya verás qué guapa vas a quedar, Lily! ¡Guau! ¡Es una diadema mágica! ¡Mira qué alas más chulas te han salido! ¡Ahora sí que eres un insecto volador! ¡Para completar tu disfraz, vamos a maquillarte! ¡Primero te ponemos unos coloretes rojos, como tu camiseta! ¡Qué guay! ¡Mira cuántos colores tenemos aquí, Lily! ¡Con esta brocha, mojamos en el maquillaje y damos un poco por este lado! ¡Y por este otro! ¡Así! ¡Creo que vamos a darte también un tono rojo en los labios! ¡A ver, cierra bien la boquita! ¡Qué bien te queda, Lily! ¡Que no se nos olvide la sombra de ojos! Lo que más me gusta de este tipo de disfraces es que podemos hacer cosas muy guays con el maquillaje. ¡Ya verás qué chulo queda! ¡Y además tiene un montón de brilli brilli! ¡Por último, vamos a pintarte pequeños lunares en la cara, a juego con los de tu disfraz! ¡Por cierto! ¿Tú sabes cuántos puntos tienen las mariquitas? ¿Y vosotros, chicos? ¿Alguna vez los habéis contado? ¡Tienen siete puntos! Aunque a veces nos parecen que tienen más. ¡Listo! ¡Hemos terminado! ¡Mira, Alex! ¡He encontrado una nueva especie de la familia de los coleópteros! ¡Sí! ¡Es un tipo nuevo de mariquita! ¡Es una liliquita! ¡Hola, Lily! Hoy vamos a jugar con la ruleta de disfraces. Tenemos cuatro insectos diferentes. La mariquita, la abeja, la mariposa y la libélula. ¡Tú ya te disfrazaste de mariquita! ¿Te acuerdas? ¡Vamos a ver cuál te toca hoy! Tengo una pregunta para vosotros. ¿De qué otro tipo de animales os gustaría disfrazar a nuestros bebés? ¡Escribid vuestras ideas en los comentarios! ¡Qué bien! Vamos a conocer más cosas sobre las abejas. Y a ponerte un bonito traje de color amarillo y negro. Vamos a guardar la ruleta sorpresa y ver qué tenemos en el armario. ¡Hala! ¡Cuántas cositas! Primero te ponemos la camiseta de rayas. Existen diferentes tipos de abejas. Tu disfraz es de las abejas de la miel, que tienen estos colores. También vamos a ponerte estas medias de aquí. ¿Y sabes de qué se alimentan? Del néctar y el polen de las flores. Así que chicos, cuando veáis abejas cerca de flores o plantas, no las molestéis, porque están buscando su comida. Ahora toca... ¡La falda de color amarillo! ¡Qué bonita! ¡Es de un tetú con brilli brilli! También necesitarás estos zapatos para no andar descalza. ¡Lili! A ver si adivinas qué te falta para poder completar tu disfraz. ¡Muy bien! ¡Las antenas! Son muy importantes porque es donde tienen el olfato, el oído y el tacto. ¡Es mágica! ¡Ahora sí que eres una abeja de verdad con sus alitas y todo! ¡Pero todavía no hemos acabado! ¡Vamos al salón de belleza! Tu ropa es parecida al cuerpo de la abeja, pero tu cara no. Así que... ¡vamos a maquillarte! ¡Primero vamos a dar un poco de color a la zona de los ojos! ¡Mira cuántos colores hay! ¡Cierra los ojitos un momento, Lili! Pintaremos de amarillo, porque es el color que más representa a las abejas. ¡Y ahora haremos unos detalles alrededor! ¡Vamos a hacer unas líneas terminadas en espiral! ¡También unas rayas! ¡A juego con tu camiseta! ¡Y unos puntitos para acabar! ¡Ya verás qué guapa vas a quedar, Lili! ¡Este maquillaje que estamos haciendo es perfecto! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Falta algo! ¿Qué más podemos hacer? ¡Claro! Podemos pintarte los labios, así resaltarán un poco más. ¡Genial! ¡Aquí tenemos a una abejita lista para irse a su colmena! ¡Ten cuidado, Lili! ¡Si te mueves así, seguro que echas a volar! ¡Hola, Lili! ¡Parece que tienes una nueva amiguita! ¡Si quieres, podemos disfrazarte de una linda y bonita libélula! ¿A vosotros qué os parece la idea? ¿Podéis dejar en los comentarios de qué otros animales os gustaría que se disfrazaran Alex y Lili? ¡Son los insectos más rápidos del mundo! ¡Pueden volar a más de 90 kilómetros por hora! ¡Miramos qué tenemos en el armario! ¡Hola! ¡Cuántas cosas! ¡Primero vamos a ponerte la camiseta! ¡Perfecta! ¡Y ahora las medias de color negro! ¡Como si fueran tus patitas! ¡Jejeje! ¡Aquí está tu preta favorita! ¡Un tutú fucsia! ¿Te gusta? ¡Sí! Para terminar y para que puedas corretear por ahí, necesitarás estos zapatos. Una curiosidad es que las libélulas cuando son jóvenes viven en el agua y cuando se hacen mayores en la Tierra. ¡Y tienen unas antenas como estas! ¡Ya verás qué bonita vas a quedar, Lili! ¡Jeje! ¡Guau! ¡Es una diadema mágica! ¡Mira qué alas más chulas te han salido! ¡Ahora sí que eres una auténtica libélula! ¡Jeje! Para completar tu disfraz, ¡vamos a maquillarte! ¡Primero te vamos a hacer una sombra de ojos! ¡Qué guay! ¡Mira cuántos colores tenemos aquí, Lili! Y además, ¡tienen un montón de brilli brilli! ¡Jeje! ¡Cierra los ojitos, Lili! Lo mejor de estos disfraces es que podemos hacer cosas muy chulis con el maquillaje. ¡Jeje! Por último, ¡vamos a pintarte los labios! A ver... ¡Cierra bien la boquita! ¡Guau! ¡Qué bien te queda! ¡Jeje! ¡Listo! ¡Hemos terminado, Lili! ¡Mira, Alex! ¿Qué te parece Lili así vestida? ¡Aquí está preciosa con esas alas llenas de color! ¡Qué bien que te guste! ¿Sabes de qué insecto está disfrazada? ¡De una libélula! ¡Así que a partir de ahora, en vez de llamarla Lili, podemos llamarla Lili Bélula! ¡Bien! Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte a nuestro canal. Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tum Tum Juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.